La clase alta con tira La clase media descansa estropeada La televisión mirando La clase baja, sigue allá abajo El día del cambio esperando El sueño llega y nos cubre a todos Con su manto Y otros se tapan con la mentira Y otros se arropan con la verdad Y todo el mundo le apuesta la vida Mientras duerme la ciudad Unos sueñan con ganancias Y otros lloran lo perdido Al mundo no da importancia a lo vivido Incluso la maldad descansa con un suspiro Todo se acuerda pensando en mañana Viene lo mío Y unos se tapan con la mentira Y otros se arropan con la verdad Y todo el mundo le apuesta la vida Mientras duerme la ciudad Y todo el mundo le apuesta la vida Mientras duerme la ciudad Mientras duerme la ciudad Y unos se tapan con la mentira Y otros se arropan con la verdad Y todo el mundo le apuesta la vida Mientras duerme la ciudad Mientras duerme la ciudad Mientras duerme la ciudad